y qué tal y bienvenidos al vídeo tutorial 1 del módulo 8 vamos a ver todo lo que es seguridad con sprint y partiendo primero de los aspectos más básicos y configuraciones por defecto que tiene sprint security entre los ejemplos que vamos a ver vamos a comenzar con uno donde se registran o almacenan los usuarios y roles en memoria luego vamos a personalizar un poco la vista de formulario y la pantalla después de que se haya realizado login es decir una página de login de éxito también podemos modificar las pantallas de cuando ocurre un error en el login por ejemplo usuario o contraseña no son válidas la página después del logout que también se puede cambiar y también se puede cambiar la pantalla de acceso denegado cuando el usuario trata de acceder a un recurso y no tiene los permisos suficientes entonces estas son las las páginas que podemos modificar y podemos implementar a nuestra pinta por defecto sprint tiene pantallas por defecto para todo este tipo de cosas ahora su pantalla es bastante simple sin un diseño acabado ni nada por el estilo bien entonces vamos a comenzar con el ejemplo más básico bueno y también lo otro importante destacar que después vamos a ver ejemplos con guardar o almacenar en los datos de los usuarios los roles y permiso en la base de datos ejemplos con con data source usando jdc luego vamos a ver ejemplos con jdc luego vamos a ver ejemplos con jdc luego vamos a ver ejemplos con jdc luego vamos a ver ejemplos en fin ahí uno puede implementar a su propio gusto heredando de una clase abstracta o implementando también interfaces bien vamos a los ejemplos y como siempre vamos a crear el working set el último del curso del módulo 8 y vamos a importar los proyectos que tenemos para este módulo final ahí puede como siempre en importar los proyectos maven se demora un poco en cargar así que hay que tener un poco de paciencia bien ahora vamos a actualizar con maven update project los proyectos del módulo 8 ok y vamos a partir analizando spring web security básico bueno acá tenemos acá tenemos varios proyectos acá tenemos el básico personalizado donde se pueden personalizar las pantallas o las vistas por ejemplo como hablamos la página de login el formulario la página de logout eso es cuando la página una vez que hacemos logout después redirige a la página de logout de éxito luego tenemos la página error login cuando el usuario o contraseña no coinciden en los datos que están almacenados ya sea en memoria o en la base de datos página de acceso denegado cuando el usuario accede a un recurso y no tiene permiso y la página después login entonces después vamos a ver el ejemplo jds básico el jds con un query o una consulta personalizada entonces acá podemos proponer nuestras propias tablas y campos para guardar los usuarios y también nuestra propia tabla para los roles el básico spring propone un esquema de tablas por defecto que se tiene que respetar para que el query que maneja spring por debajo coincida con nuestro esquema y lo mismo jds dao implement que es un jds implementado por spring para trabajar con seguridad y también podemos implementar nuestro propio dao implement o clase service de seguridad con jds o bien con ibernet entonces esos serían los ejemplos que vamos a ver vamos a partir primero por el más básico vamos a comenzar con la configuración bien la configuración primero vamos a partir con el pom xml con la dependencia de spring y security que es bien importante entonces aparte de tener bueno spring context spring web ms hay que incluir las librerías y dependencia spring security por ejemplo el core web config esas serían las principales luego hay que agregar un listener en el web xml perdón un filtro entonces nos vamos al web inf y en el web xml tenemos el filtro acá tenemos spring security y acá tenemos el filtro importante que este filtro lo tengamos incluido como último en el orden configurado en el web xml por ejemplo acá tenemos otro filtro es bueno que vayan primero los demás y al final vaya el de spring security en este caso solamente tenemos el de seguridad de spring así que en este ejemplo da lo mismo entonces importante spring security filter chain y acá es el filtro que se encarga de de implementar la seguridad entonces por cada request por cada request o url que tengamos con seguridad este filtro la va a a capturar y va a revisar cuáles son los accesos y permisos para poder acceder a esta url o recurso junto con el rule context separado por una coma se agrega el application context security entonces en este xml vamos a implementar nuestra seguridad y nuestras configuraciones entonces también es importante tener el application context security que se configura en el web xml o se registra en el web xml ahora veamos el spring application content security entonces esta sería la configuración principal de spring security este es nuestro archivo entonces acá podemos definir el elemento http y con auto config en true automáticamente nos va a generar una configuración básica por defecto que va a incluir un formulario este formulario va a tener un action hacia una url que se llama login esa url la maneja el filtro que configuramos en el web xml y en el filtro va a a realizar el el proceso o va a cargar el el componente que se encargan de realizar la autentificación según lo que tengamos configurado con el authentication manager y además del formulario de login nos proporciona también un logout y las pantallas después del logout y después del login por defecto luego podemos anidar las url que vamos a interceptar acá tenemos un patrón que contiene el mapping url y en el atributo access le damos la regla o la restricción entonces por ejemplo cualquier url del primer nivel hola mundo y como segundo nivel hola y lo que venga después acá estamos usando un patrón un wildcard entonces todo lo que comience con hola mundo hola va a tener acceso solamente al rol supervisor y por ejemplo esto podría ser como un un administrador luego tenemos para todos los hola mundo incluyendo hola o lo que sea para el rol usuario rol user es importante también mantener el prefijo rol porque lo maneja Spring por debajo luego tenemos el proveedor o el el service o el user service que en el fondo es el data source o la fuente de origen donde vamos a almacenar nuestros usuarios en este primer ejemplo lo vamos a guardar en memoria entonces acá estamos registrando varios usuarios con sus respectivos roles por ejemplo rod es supervisor usuario y teller bruce es solamente usuario y teller mientras que james y andrés es user entonces con authorities le asignamos los roles puede tener uno o más separado por coma le asignamos un un nombre usuario y una contraseña un password ahora el password también se puede manejar y por ejemplo con encoding MD5 por poner un ejemplo entonces agrega por acá el password encoder hatch MD5 y por supuesto el password tendría que ser en formato MD5 por poner un ejemplo acá password rod le ponemos un MD5 y así con cada uno de ellos entonces debajo de authentication provider se especifica el password encoder hatch MD5 también puede ser por ejemplo con con encoding SHA que es similar al ejemplo M5 pero se especifica el SHA en el en el hatch y también por supuesto acá en el password se le agrega esa codificación bien pero vamos a dejar el ejemplo más simple de como estaba ok entonces ahora vamos a ya que tenemos analizado nuestro ejemplo vamos a ejecutar el el proyecto el security básico entonces un maven install y lo vamos a ejecutar en el servidor y acá lo tenemos según la configuración según la configuración el hola 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 mundo hola 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 perdón cualquier hola mundo es para acceso a usuario y el hola mundo hola o que cumpla con ese patrón por ejemplo cualquiera de estos cuatro tiene que ser supervisor entonces vamos a acceder con con andrés que es usuario entonces andrés y la password también es andrés login y podemos acceder al hola mundo y volvemos atrás ya iniciamos sesión ya tenemos acceso pero hola mundo spring acá nos tira un 403 acceso denegado por lo tanto andrés no tiene permiso a las demás páginas ya que es solamente usuario mientras uno que sea supervisor por ejemplo rod si va a tener acceso bueno primero vamos a cerrar esa sesión de andrés logout ahí está nuestra página por defecto nos tira al login vamos a volver a la página principal se fijan esa es la url de login y nos muestra un formulario de login que es bastante básico ya entonces ahora hola spring ahí está el formulario de login que es básico con la url de login automáticamente el filtro se encarga de validar esa url y poder revisar si tiene acceso si no tiene acceso va a redirigir por defecto al login para inserciación entonces acá tenemos acceso en sprint mbc también y también en las demás y por supuesto en holamundo también es bastante es bastante fácil de implementar vamos a recesión entonces con bien veamos el segundo ejemplo que nos permite personalizar nuestras pantallas por ejemplo el formulario entonces el segundo ejemplo básico personalizado es bastante similar el pom e igual el web xml también también maneja el filtro al final del web xml y tenemos en sprint el application contest security y acá hay un par de cambios primero notamos que tenemos el form login nuestra pantalla o vista de login con algunos atributos por ejemplo con nuestra página de login personalizada mi página de login es en nuestra url donde tenemos el default target url que mi página después de login o mi página de login de éxito el atributo siempre en el fondo que siempre se vaya a la página target cada vez que iniciamos sesión nos redirige a la página de éxito que tenemos configurada o la página target que sería la de acá arriba si ponemos false y por defecto nos va a redirigir a la página que queríamos acceder antes de que nos mostrara el login luego tenemos la página cuando falla el login mi página error login y la página de éxito de logout una vez que hacemos logout nos redirige a esa página que por defecto es la misma página login pero acá podemos especificar la que queramos y luego tenemos acá arriba acceso denegado que es nuestra página error 403 personalizada para que no nos muestre ese error que es tan poco amistoso todas estas urls pueden ser controladores o un mapping un request mapping en una clase controller o bien puede ser un controlador parametrizable que cargue solamente una vista que es lo que tenemos acá en el cel de context para hacerlo más fácil creamos varios view controllers que son controladores por defecto parametrizables y simplemente va a cargar la vista entonces para el pad mi página login va a cargar la vista mi página login y así con cada uno de ellos que es justamente lo que vimos en los primeros módulos creo que en el módulo 3 y eso sería la configuración importante entonces una forma es con view controller que son los controladores parametrizables o bien también podemos implementar un controlador para manejar cada una de estas páginas o vistas y acá tenemos las vistas entonces acá tenemos mi página después de login que es una página de éxito ha iniciado sesión con éxito con un mensaje y también nos da la opción para cerrar sesión en cada formulario con seguridad hay que implementar o tener un campo hidden un input hidden que contenga el CSRF token que es para evitar ataques del tipo cross-site request entonces esto lo maneja Spring y siempre en todos los formularios que tengamos en nuestra en nuestro proyecto hay que tener ese campo hidden incluyendo en el formulario de login y en el logout luego tenemos el nuestra página de login acá implementada con bootstrap de forma con un diseño más elegante acá tenemos nuestro campo token input hidden y con user y contraseña por defecto el nombre del campo input para el user se tiene que llamar username ese es el nombre del del username que maneja Spring Security por defecto y password es password entonces hay que respetar eso eso sería como regla general y también el action el action tiene que ir hacia login tal como lo vimos en el ejemplo anterior que este esta página o request mapping lo maneja por defecto Spring por debajo a través del filtro que más bueno el botón luego tenemos mi página logout esta es nuestra página de éxito de logout ha cerrado sesión con éxito nuestra página de error de login el login ha fallado página de error en fin acá podemos que podemos colocar lo que lo que queramos página de error de acceso negado 403 error de acceso negado un mensaje en fin entonces de esta forma podemos personalizar nuestro sistema de seguridad lo vamos a ejecutar primero un maven install y lo ejecutamos en el servidor finalizar esperamos que que cargue actualizamos y por ejemplo acá hola mundo ya tenemos nuestro formulario bastante más más personalizado más elegante con un diseño bastante mejor entonces acá por ejemplo rod rod iniciar sesión y acá nuestra página de éxito de login entonces volver al index o cerrar sesión y acá podemos acceder a las diferentes páginas entonces logout y nos tira a la página de cierre de sesión de éxito que también una página personalizada entonces ahora nos vamos a hola mundo spring ms y vamos a acceder con andrés entonces acá se supone que no tenemos permiso iniciar sesión bueno nuestra página de éxito y acá tenemos acceso negado pero sí tenemos acceso a hola mundo y el resto no tenemos acceso bien quedamos hasta acá en el próximo video tutorial continuamos con los ejemplos de baseato vamos a partir JDS básico y así con los demás les habló Andrés Guzmán el profesor del curso hasta la próxima bien Gracias.